Terreno y supimos ganar, supimos aprovechar los espacios que nos dieron y logramos este lindo resultado que es el triunfo. ¿Cómo está físicamente Johan Almenara? Bueno, creo que estoy trabajando a conciencia y espero llegar bien a la regional. Bueno, un gol que anotaste levantó el ánimo al equipo de San Roma. Bueno, creo que se me dio la dicha de marcar y seguir trabajando, seguir esforzándome dentro de los 11 titulares quiero arrancar. Sí, eso simplemente se va a lograr con el esfuerzo y el sacrificio dentro de las prácticas. ¿Cómo le recibe la Junta Directiva a Johan Almenara como refuerzo del San Román? Bueno, creo que de la mejor manera, en los directivos está tratada de la mejor manera y bueno, seguir aportando al equipo de San Román. ¿Qué decían a la gente del San Román, a los hinchas que son exigentes aquí en Juliaca? Bueno, creo que no se preocupen, nosotros vamos a seguir trabajando para lograr la ilusión de esta meta de clasificar a la nacional. Muy bien, muchas gracias Johan, suerte para los demás compromisos en la fase regional. Gracias.